Y seguimos este caminar, este ir con el Señor, escuchando su palabra que siempre es para nosotros delictosa, amable, grata. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, de los versículos 12 a 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza padecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta de la inmensa sinceridad de Jesús? Hagamos de cuenta que vamos por un camino hermoso y que está lleno de hermosuras como estas que nos proporcionan en esta bella casa. Pero el Señor entonces les dice, pero cuidado, no todo va a ser así de hermoso, de plácito, de bello. Habrá momentos en los cuales, lo dice, los van a perseguir y hasta los van a calumniar. Y hasta familiares de ustedes a veces van a irse en contra y les van a reprochar su fe y les van a reprochar sus actitudes y hasta van a burlarse de ustedes. Pero dice Jesús entonces que realmente no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Él, como Padre bueno, nos cuida. ¿Has visto un papá cuando ve crecer a su hijo? Mira, hasta esa cabecilla, antes toda ella lisilla, empieza a brotar los primeros cabellos como goza, casi que los cuenta. Esa comparación de Jesús me parece hermosa. Es que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. O sea, es que Dios te quiere tanto que te trata como a un niño. Te quiere, te sigue, te proteja. No vas a tener problemas mayúsculos si tú sigues el camino, la verdad y la vida, que es precisamente Jesús. Por eso hoy es la invitación inmensa a ser fuertes, pacientes, teniendo en cuenta que paciencia no es pasividad. No, paciencia no es decir, bueno, vaya, Dios hará todo. Es, no es pasividad. No es uno sentarse y decir, bueno, que Dios haga lo que quiera. Sino que también hay que tener, no pasividad, sino paciencia, pero también estar en el diario, laborar, trabajar, buscar, orar. Es decir, siempre a la sombra del Señor. Mira, así como este árbol nos da sombra maravillosa y fresca, el Señor, en medio de las dificultades de la vida, por fuertes que sean, por quemantes que estén, Él nos da siempre la sombra del abrazo, de su misericordia, de su gracia, de su amor. Maravilloso, ¿verdad? Señor, qué bueno caminar contigo, qué bueno estar en tu camino, qué alegría seguir siempre tu amor y tu gracia. Que nos bendiga el Señor, hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.